Buenas a todos, aquí Riven de nuevo en Noticias Gamer. Vamos a hablar sobre una noticia que no es ninguna noticia, valga la redundancia y valga la contradicción. Es algo que ya se sabía, pero de lo cual hace muy poco se habló otra vez, ya que hubo cierta decepción en esta BlizzCon 2019 de que no haya sido presentado el Remaster Diablo 2, algo que muchos filtraban y desde luego muchos ansiaban. Pero hace muchísimo tiempo Blizzard habló de que remasterizar Diablo 2 sería muy difícil y por fin dieron más detalles sobre el porqué. Así que hablaremos de todo eso y más después de la intro. Ah, fantástica intro sexy. Se dice que en el sitio donde está el código fuente de la intro sexy en 4K con HDR, ahí está el código fuente del Diablo 2 también. Pero solo son rumores. Pero sí, tenemos aquí Noticias Gamer.com, como siempre dejaré la fuente en la descripción, un artículo escrito por Pesadilla de hoy mismo, de que los hermanos Shaffer ven difícil una remasterización de Diablo 2. GameSpot ha podido entrevistar a varios creadores originales de Diablo 2 donde les han confirmado que para Blizzard sería difícil una remasterización de Diablo 2. Eric Shaffer, Max Shaffer y David Breivik comenzaron en la susudicha charla que perdieron parte del código de Diablo 2, entre otras cosas como las copias de seguridad, recursos o el arte conceptual. Dice entrevista fue durante el marco del ExileCon 2019, la feria que reúne a los oficinados de la empresa de Grinding Gear Games, creadores de la RPG Path of Exile, donde además, por si no lo sabéis, se presentó el Path of Exile 2. Tenemos aquí alguna cita al respecto, se suponía que tendríamos una copia de seguridad, pero no la hicimos, estuvimos varios días en pánico, Eric Shaffer, Shaffer más bien. Pero sí, este señor nos confirma que lo que es el código fuente, lo que es todo, la base del juego se ha perdido sin recuperación alguna. Y esto es mucho más tocho de lo que algunos podrían llegar a pensar. Perder el código fuente es lo peor que te puede pasar en una situación así, donde tienes que remodelar parte del juego, actualizarlo a tiempos actuales. Las esperanzas de que saquen un Diablo 2 Remastered cada vez se ven más pequeñas y más reducidas. El código fuente es la clave para todo, desde luego. Se podría rehacer el juego de cero, porque al fin y al cabo, incluso algunos fans hacen ingeniería inversa para recrear servidores de World of Warcraft. Es posible hacerlo, pero requiere de muchísimo presupuesto y muchísimo tiempo. Sobre todo eso, tiempo y dinero. Y sabemos por las últimas actualizaciones de Blizzard que no van a querer gastar mucho dinero y mucho tiempo en un proyecto tan secundario. Lamentablemente, porque anda que no molaría jugar a un Diablo 2 Remastered. O sea, no me entendéis mal, yo querría jugarlo un montón, la verdad. Sobre todo si le meten algún sistema de logros, lo actualizan en el Battle.net que tiene asociado al juego y tal. Me encantaría volver a pasármelo con unos cuantos amigos, hacer un playthrough completo antes de Diablo 4, ¿no? Que de todas formas lo haremos, seguramente. Pero parece que es complicado. Ya dijeron hace unos años que, cuando presentaron Starcraft Remastered, de hecho, habían dicho que el Diablo 2 Remastered no iba a ocurrir en un principio, porque la manera en la que hicieron el juego, además, no admitía resoluciones más grandes y no admitía ningún tipo de reescalado ni cambios en los gráficos. Así que, de todas formas, tendrían que rehacer el motor gráfico del juego prácticamente de cero. Y si ahora nos confirman que no tienen ni código fuente, lo veo muy F, esto la verdad, F en el chat. Como digo, Blizzard no es famoso por emprender tareas altruistas, sobre todo en los últimos años, en la última década. Siempre apuestan por lo segura y toman muy pocos riesgos. Así que, invertir un montón de tiempo en rehacer el motor gráfico, rehacer el código fuente y, esencialmente, rehacer el juego entero, porque recordemos que, incluso con código fuente, incluso con el motor gráfico actualizable, tendrían que rehacer todos los gráficos. No me acuerdo si el Diablo estaba dibujado por sprites a mano o eran renders en sprites de modelos 3D. No lo recuerdo, Starcraft sí que eran modelos 3D renderizados en 2D. En una sprite sheet, no sé si Diablo 2, no recuerdo si Diablo 2 era igual o no, pero, en cualquier caso, si fuera así, tendrían que volver a hacer todos los modelos en HD con sus texturas y volver a convertirlo en sprites, o si está hecho a mano, sería casi peor aún, porque tendrían que dibujar cada animación, cada fotograma de cada animación a mano en esa alta resolución y sería bastante, bastante complicado en un juego que, además, tiene animaciones en tantas direcciones como el Diablo 2. Creo que, incluso, es más sofisticada la tecnología de Diablo 2 que la de Starcraft 1, así lo es, desde luego, así que supondría muchísimo esfuerzo incluso si no tuvieran estos problemas. Serían, probablemente, varios años de trabajo en actualizar todos los gráficos, probablemente remasterizar la soundtrack, que es fantástica, pero molaría escucharla con instrumentos reales más que sintetizado, desde luego, y con suerte también meter algún sistema de logros, como digo, actualizar el sistema de Battle.net y hacer un nuevo ladder y demás. Vamos, yo no me quejaría, y creo que muy poca gente se quejaría de si llegara a ese juego al final, porque Diablo 2 es recordado como uno de los mejores juegos de la saga, aún tiene a su propio público que no lo va a abandonar nunca, que juega al endgame de Diablo 2 infinitas veces y va a seguir jugándolo infinitas veces más. Y a todo ese público le vendría bien un Diablo 2, aparte de que es un juego bastante fácilmente marketeable, ahora que además nos llega Diablo Immortal y Diablo 4. Colar un Diablo 2 remastered por ahí en medio, molaría un montón, pero si nos están diciendo tan abiertamente que no tienen código fuente, yo lo interpreto como una F tremenda para este proyecto y que no lo vamos a tener nunca. Que es una auténtica pena. No sé por qué tanta gente creía que iba a ser esta BlizzCon, yo pensaba que si lo iban a presentar sería en la BlizzCon siguiente, donde podrían aprovechar para hablarnos del futuro de Bow Classic, si habrá fase 7 en Classic Plus, o habrá BC Classic, podrían aprovechar para lanzar el Diablo 2 o presentar el Diablo 2 remastered, y quizás incluso un Warcraft 2 remastered o quién sabe, algunas cositas más para tener la BlizzCon 2020 con cosas interesantes, porque siempre tenemos ese ciclo, ¿no? Una BlizzCon con expansión siempre suele ser épica, una BlizzCon sin expansión, hablando de World of Warcraft, claro, suele ser poco épica, y nos tocará la BlizzCon mala en teoría el año que viene, y tendrían que presentar algún proyecto de estos tochos, como la BlizzCon del año pasado, del 18, presentar Warcraft 3 Reforged, yo pensaba que para el 20 presentarían el Diablo 2 remastered, pero cada vez nos dicen más cosas de que no va a ocurrir, aunque también es verdad que podrían estar simplemente echándonos arena a los ojos para que nos despistemos y dejemos de filtrar cosas que no existen, y de repente sorprendernos, ojalá, ojalá fuera así, ojalá nos sorprendieran con el Diablo 2 remastered el año que viene, pero cada vez veo menos esperanzas en este proyecto, y sinceramente también es verdad que, sabiendo que BlizzCon cuida mucho qué productos enseñar y qué productos sacar, yo personalmente prefería que antes me sacaran un StarCraft 3, o incluso un spin-off de StarCraft, o que trabajaran más aún en Diablo 4 y lo sacaran antes, que en un Diablo 2 remastered. Siempre prefiero un juego nuevo que un juego remasterizado, es mi filosofía de vida, la verdad, aunque algunos remastered se agradecen, que era sueno. Pero bueno, vamos a continuar un poquito, al parecer el disco que contenía todo el trabajo acumulado durante el desarrollo no era demasiado fiable, según apuntaba Max Schaefer. No solo el código se perdió, también todos nuestros recursos, todo quedó irremediablemente dañado. El equipo de Blizzard North pudo reconstruir gran parte del código gracias a las copias de los empleados, que les habían enviado a casa para probar, sin embargo el código y todo lo demás seguía perdido. Aclaran pues que Blizzard tendría dificultades para hacer una remasterización de Diablo 2, pero que tampoco sería imposible. Reconstruimos el videojuego gracias a las copias que tenían los empleados en sus casas. Yo, Eric Schaefer, tenía gran parte del contenido en casa. Fue allí donde saqué mi disco duro y me pasé días reconstruyéndolo, lo que terminó funcionando bastante bien. Eso sí, perdimos gran parte de la historia, recursos gráficos y el arte conceptual ya no existen. En la entrevista también relatan como casi acaban al borde de la quiebra por culpa de haber tasado el desarrollo del primer Diablo en 300.000 dólares. Siempre estábamos sin dinero, fue insuficiente. Comentaba Max a GameSpot. Eso es cierto porque tenemos algunos datos muy curiosos de los primeros años de vida de Blizzard. Por supuesto la famosa historia del préstamo que hizo el abuelo a uno de los fundadores que lo tienen colgado en la pared para fundar Blizzard en un principio y para empezar con estos proyectos que empezaron básicamente porteando juegos pequeños y luego desarrollando sus propios casi minijuegos. Empezaron con los jueguitos tipo Rock and Roll Racing, Los Vikings y cosas así. Y claro, luego pasaron a sacar sagas que hoy en día todos recordamos con un cariño infinito como puede ser Diablo, como puede ser Starcraft, como puede ser Warcraft. Sagas que han cambiado el mundo de manera muy literal. Si nos paramos a pensarlo un momento, estas sagas literalmente han cambiado el mundo. El mundo es distinto por ello. Pero se han creado parejas, se han creado amistades, se han creado torneos, se han creado carreras alrededor de estos juegos y es increíble echar la vista para atrás un poquito para recordar todo eso y recordar cómo empezaron estas empresas porque quién sabe lo que nos depara el futuro y quién sabe cuándo más surgirá otro Blizzard más y cuándo más surgirá el principio de algo gordo. A lo mejor estamos en el principio de algo gordo con Noticias Gamer, así que no dudéis. En visitar noticiasgamer.com y darle amor a los redactores que están publicando cositas tan chulas como esto. Yo estoy preparando ahora una guía de cómo armonizarse para el núcleo de Magma por si alguien aún no tiene las pre-hechas para ir a MC en el Classic y pronto empezaré a hacer guías de todos los bosses de MC Classic por si alguien quiere saber al detalle cómo hacer no solo el boss, sino cómo llegar al boss en sí. Explicaré todo, 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 todo en un lujo de detalle increíble. Espero que hoy salga la guía de la armonización ya. Tengo una guía de cómo usar DKP también en el WoW Classic, una guía de cómo farmer oro en el WoW Retail. Eso sí, tengo unos cuantos artículos aquí, pero hay un montón de gente que está posteando un montón de artículos aquí a diario, así que con suerte haremos que Noticias Gamer será vuestra web de referencia diaria para entrar aquí y descubrir todo tipo de noticias y artículos guays, guías y demás, demás, demás cosas de los juegos que más os gusten, de momento Blizzard y Riot, pero seguramente poco a poco iríamos ampliando ese roster. Pero bueno, muchísimas gracias por ver un vídeo más del CCA. Por supuesto, CCA significa cómo capturar alimañas, hablando de Pokémon, y hablando de echar un vistazo atrás, cuando lleguemos a 100.000 suscriptores, diremos por fin qué significa CCA, porque no creo que sea cómo capturar alimañas, y haremos un documental largometraje sobre los orígenes de todo este proyecto y cómo empezó de la nada, cómo empezó con un proyecto súper chiquitito y se fundó todo esto alrededor con el tiempo. Yo tengo mucho hype por hacer ese proyecto, la verdad, y os lo pienso presentar, eso cuando lleguemos a los 100k subs, que aún nos queda, pero gracias a vosotros y que compartáis el canal por ahí, deis esos likes, se puede llegar, de verdad que se puede llegar. Y hablando de llegar, iba a decir un chiste, pero mejor me lo guardo. Muchas gracias a la gente que sale aquí en pantalla, que son los guapetones que nos apoyan mes a mes, tanto en Patreon como aquí en YouTube. Por supuesto, destaco a nuestros CCAzis épicos, Pile, Daga, Yonda y Menara y Hechi, y nuestro CCAzis legendario, Lafi de Gold. Y os recuerdo que estamos en plena llamada a las armas en Twitch, en la descripción tenéis un enlace. Cuando veis esto, seguramente estaré reideando en WoW Classic o en WoW Retail, y por la noche vamos a jugar un montón, sea el Star Wars nuevo, sea el Death Stranding, o incluso el Pokémon, si os apetece verlo. Estamos en plena llamada a las armas, estamos a punto de alcanzar la meta de los 400 subs, y si llegamos a los 500, madre mía, tenemos ahora mismo los 370 o así, y los que habéis dado sub el primer día que he vuelto a Twitch, casi casi se ha cumplido un mes, os agradeceré muchísimo si os paséis a darle el resub, porque apoyáis un montón a que el canal siga a flote. Así que nada, muchísimas gracias por ver este vídeo, como siempre, dadle like, favorito, suscribíos a mi canal como os plazca, y hasta la próxima.